¡Aquí! Vamos a cantar todos Rebeca por si acaso ¡Oye! ¡Ay Rebeca yo muero por ti! ¡Arriba! ¡Ay Rebeca yo muero por ti! Dejo de ti me voy feroz, abatido Tú recordarás el amor prometido Que al escuchar tus labios con fervor ¡Ay Rebeca yo muero por ti! ¡Ay Rebeca yo muero por ti! Dejo de ti me voy feroz, abatido Tú recordarás el amor prometido Que al escuchar tus labios con fervor ¡Ahora con la paz vamos! Aquí me tienes penando a cantar Sin poderme consolar A todas horas me ruego ayayay No me vaya al revés a olvidar ¡Sí! Recuerda cuando anduvimos Hay por Montes y Serranía Cuando la gente mataba ¡Ay ay! De esa lágrima Me ría de mí me voy feroz, abatido ¡Ajú, abatido! ¡Ajú, abatido! ¡Ajú, abatido! Recuerda cuando anduvimos por montes y cerranías, cuando la gente mataba, ay, 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 ahí está el animal, perdía, se acaba, ahí venía el animal, perdía, venía el animal, perdía. Hola, 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 bueno, 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 no hizo la colita, lo haces tú. Ahora sí, vamos con la música, ahora el negrito se escribi. Arriba la palma, vamos. Vamos, 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 Irún. Ahora sí, vamos con la música negra, el negrito sin chivir. ¡Arriba la palma, vamos! ¡Aquí se lo toco, vamos, Yuri! ¡Me escucha la palma, a ver si va! ¡Arriba la palma! ¡Me escucha la palma, a ver si va! ¡Arriba 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 la palma, a ver si va! ¡Ar ¡Aquí! Y se la ponen en tres arriba, señores. ¡Vamos! ¡En la producción! ¡Vamos! ¡Pilaraje primero! ¡Y se la ponen en tres arriba, señores! ¡Vamos! En la primera guitarra, Juan Pablo Flores. En el bajo, Juan Pablo Flores. En la segunda guitarra, Juan Pablo Flores. ¡Aquí, con la corte! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Pilaraje primero! ¡Mays, mayade primero! ¡Gracias por ver el video!